Y esto es para ti, para ti, es día real Hace tiempo que te llevo en silencio amor Me preguntas cómo fue, te sucedió Te han contado que te han visto de repente Y un segundo le bastó al corazón Para que te quedaras en mi mente Desde esa tarde, todo el tiempo estoy pensando en ti Llegaste justo cuando no tenía motivo de vivir Y ahora estás aquí Y yo me siento muy feliz Y siempre Quiero que sea siempre tú Mi nuevo amanece en mi luz Y llevarte para siempre Dentro de mi vida hoy Eres tú Eres tú Y se ha quedado en mi mente Desde esa tarde, todo el tiempo estoy pensando en ti Llegaste justo cuando no tenía motivo de vivir Y ahora estás aquí Yo me siento tan feliz Y 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 yo no te daría Dios Y yo me siento tan feliz